¿Cómo están? Hoy voy a hacer una prueba con el Invenio y estoy dispuesto a hacer unos huecos grandes para enterrar estos tres aros de pronto los que no sepan estos aros de qué son son los aros de los tarros que de pronto en algún momento de nuestra época en Colombia ciertos personajes enterraban en esos tarros plásticos enterraban muchas cosas de valor muchas cosas de valor entonces la teoría es que estos aros no son de un metal muy bueno pero este aro normalmente quedaba a unos 40 centímetros de la superficie ¿por qué? porque usted cuando enterraba estos tarros usted necesitaba desenterrarlos rápido y este era el aro de seguridad ¿para qué? para que no entrara la humedad dentro del tarro a pesar de que era plástico y estaba bien sellada la tapa este aro aseguraba de que no entrara la humedad entonces con el detector invenio voy a hacer voy a enterrar estos dos aros que son del mismo tamaño este más pequeño de los tarros más pequeños que eran como así este ahí les voy a dejar una foto del tamaño y la para que tengan una idea de qué tarros a qué tarros me refiero los tarros azules entonces esta pequeña la voy a enterrar por ahí unos 40 centímetros una de estas a 50 centímetros y la otra a 70 centímetros voy a hacer tres agujeros en esta parte voy a dedicarme hace un rato aprovechando que está haciendo buen clima no está haciendo mucho sol pero obviamente quiero que nos fijemos en esto aquí tengo el aro ahí está el aro listo por acá ya tengo el primer hueco de 70 centímetros de profundidad allá está el aro pero miren lo que pasa con estos aros aquí tengo el legend miren como me marca marca súper ferroso o sea esto es un material muy ferroso por eso el lillo me lo marca muy bajito y el tono súper agujero entonces qué voy a hacer con este agujero como quiero eso me va a marcar un aro rojo la idea es que me marque un aro rojo en el Invenio Pro se me ocurre colocarle unas latas de aluminio en la mitad vamos a colocar unas dos creo en el centro del agujero y tapamos para que por lo menos que el aluminio no es conductivo así como lo muestra aquí debías hacer algo así vamos a colocar estas dos latas allá adentro así y el detector me tiene que marcar muy alto miren entonces espero que el Invenio me muestre un círculo rojo y las latas entonces voy a colocar en el más profundo voy a colocar unas tres latas en el centro para ver qué tanto me jala supongamos que dentro del tarro hay adentro algún objeto metálico valioso colocar otra la pica allí y tapo aquí hay más latas ahí está enterrado el aro con las dos latas de cerveza lo siguiente que voy a hacer es que voy a pasar el detector solamente pasando el detector en modo experto en modo experto mirando a ver cómo me marca el aro y a ver cómo marca las latas de aluminio que coloqué allí voy a hacer una variación en la búsqueda voy a colocarlo en 14 kHz modo experto le damos salir sensibilidad 70 ahí estoy en modo experto le damos ok discriminación la damos normal le damos salir un momentico ahí está en modo experto entonces acuerden siempre antes de empezar a detectar balance de tierra cojo el gatillo hacia afuera bombeo indicando las alturas que dice allí el detector hasta que me quede igual o parejo la numeración de arriba con la de abajo o muy similar devuelvo el gatillo hacia mí y borra listo le vamos a hacer la pasada primero solamente mirando a ver qué numeración nos da 14 kHz mire que nos marca metal rojo ya pasé el área entonces ahora lo me devuelvo y coloco el botón scan de acá del mando del detector lo hundo para que borre dejo el botón hundido para que grabe despacio muy despacio barriendo todo toda el área y ahí se acabó le doy ok y empieza a procesar la imagen que nos muestra entonces dice procesando datos esperemos a que termine y cuando aparezcan los datos a la izquierda le doy nivel de procesamiento ok y aquí le doy atrás me aparece ID17 que quiere decir algo ferroso 59 centímetros de profundidad 14 kHz nivel experto y le doy el botón zoom menos para que me gire la figurita mire ahí nos da algo de relación de tamaño pero a la final a la final lo que necesito es saber que si hay un objeto metálico allí que supuestamente estoy buscando no me da el arito como muestramos en los videos porque de pronto está muy profundo está a 70 centímetros entonces aquí tengo ahora le muestro el gráfico como marca voy a borrar aquí el gráfico le doy limpiar me acerco un poco aquí voy a otra de limpiar al gráfico en modo experto lo que voy a hacer es simplemente pasar primero la boina a ver que me marca aquí ya empezó ya empezó a marcar claramente un gráfico rojo con la boina amarillo entonces yo ya sé que allí hay algo metálico no me muestra aún que gráfica es ni tengo aún una ID ni tampoco tengo una profundidad entonces borro la gráfica otra vez aquí en el detector y con el botón scan que está aquí en el detector lo dejo hundido listo entonces voy barriendo aquí me marca una mancha roja simplemente una mancha roja listo ya le doy ok aquí en el detector él dice procesando datos me muestra una gráfica amarilla con un centro rojo muestra algo allí entonces aquí lo que hago es que una vez que ya tenga la imagen grabada yo aquí le doy rotar pantalla en el monitor la tecla de rotar pantalla y con los botones que me habilita acá yo puedo girar la imagen mire aquí está la imagen me dice que mide unos 40 centímetros más o menos entre 80 y 40 también me da de pronto el ancho y lo que hago es que yo puedo girar aquí la pantalla y mire lo que me está mostrando dice que 25 centímetros de pronto ahorita me estaba marcando un poco más y 32 si yo hago relación con con lo que me está mostrando acá arriba que es algo ferroso me está indicando de que sí es algo ferroso porque me está mostrando un ID 32 que es la barra que está acá arriba de colores con numeración mire que sí me está mostrando efectivamente el terreno me está mostrando algo no me está mostrando el aro porque yo le recuerden que le coloqué dos latas de aluminio estoy trabajando a 5 kiloherzios que es la profundidad máxima modo experto con la bobina de 56 y y nb 56 esta es la forma de que si podemos mostrar algo a más de 50 centímetros con este detector de metales con este detector 3D de referencia a Invenio Pro de la marca Nocta y le digo entonces que me muestra que tipo de gráfica es le digo le digo ok me muestra que es un ID 66 y que está a 53 centímetros o sea me está mostrando aquí 53 centímetros y lo que hago es que le doy rotar pantalla y yo aquí ya puedo ver la gráfica tiene que el gráfico me muestra dice que ID 15 por acá en ferroso me dice que a 49 centímetros aún no me marca los 70 centímetros donde realmente está el aro lo que pasa es que puede ser que está se está enmascarando en en el aluminio que de pronto podría ser pero el aluminio me haría de marcar mucho más alto un ID mucho más alto pero la profundidad está muy cercana ¿no? mire me está marcando casi un círculo entonces yo llego y muevo el botoncito acá zoom y me muestra pareciera que cuando yo lo giro acá muestra casi un círculo entonces digamos que es un buen punto de referencia es definitivamente mire la figura casi geométrica pero definitivamente este detector a 70 centímetros coger unos aros un aro y dos latas de cerveza o dos latas de aluminio sí la verdad es que sí falta es hacer pruebas de cavidad vamos a ver cómo nos baja